La joya azul Capítulo 12 Segunda parte Dumal terminó de hablar y todos estaban en silencio, su exposición de los hechos era impecable para orgullo de su rey, mientras la divinidad oscura permanecía en silencio y nadie osaba en ser el primero en hablar. Gosburg es el Laban. Todo el mundo en silencio, Gosburg había sido objeto de debate hacía mucho tiempo y lo consideraron demasiado extravagante para ser la identidad de un dios tan poderoso además sólo tenía aventuras de lo más extrañas y que no perjudicaban en demasiado a la sociedad. Después de esta pausa su divinidad continuó con su disertación. Fedoros nos ha traicionado, quería el poder para lograr la inmortalidad, olvidando que estamos a un objetivo mayor que un simple anhelo de un nigromante, no os preocupéis ha pagado con creces su traición. La divinidad se incorporó de su trono. ¿El elegido de los dioses? Dumal ahora dudaba que responder pero como menospreciaba a Gnoruk totalmente eligió al otro semiorco. Esa arra sin duda alguna. Si todo encaja, puede suponer una amenaza contra nuestros planes como la joven sacerdotisa. El rey de Arseo fue como siempre el único que osaba contradecir a su divinidad. Hasta dentro de 25 años no encontramos otra conjunción para usar todo el potencial de las joyas. La sombra se giró ante el rey de Arseo, Dumal se temía lo peor. Es mucho mejor, tendremos tiempo de sobra para tejer una trampa que acabe con el habán, su sacerdotisa y el elegido, pero hay que tejerla con mucho mimo y cuidado, sin prisa pero sin pausa, que poco a poco se introduzcan dentro de ella y en el momento preciso. ¿Y las joyas? ¿Tendremos que volver a juntarlas? Eso supondrá un contratiempo más que considerable, la primera vez tardamos más de 3.000 años en encontrarlas. Su divinidad sonrió de manera complaciente, mortales, siempre con urgencias pero debía calmar los ánimos de sus devotos seguidores con una noticia impactante. Esta vez no tardaremos tanto tiempo, ya que solo nos tendremos que preocupar en recuperar dos joyas. Todo el mundo en la sala se sorprendió pero estaban acostumbrados a que su oscura divinidad les sorprendiera. Nunca les había fallado en ningún momento. Caballeros les presento al sustituto de la vacante que ha dejado Fedorus. Lleva bastante tiempo a nuestro servicio pero ahora creo que es el momento de que se una a esta sociedad de una manera más protagonista. Sobre todo cuando ha probado su fidelidad a nuestra causa. Ante ello se presentó el gran mago Ferdinand de Boussie de manera sonriente. Es un honor servir a su divinidad y a esta sagrada sociedad. Agnoruk solicitó una reunión con De Buc, el antiguo mercenario esperaba la solicitud de un aumento de sueldo. Algo normal en los mercenarios después de su primera misión de importancia pero lo que iba a escuchar lo dejaría atónito. Quiero dejar la compañía. De Buc no reaccionó de manera inmediata, se quedó en silencio mirando fijamente al semiorco antes de hablar. Eso no puede ser de momento, tienes un contrato firmado por cinco años y no has cumplido ni dos años dentro de nuestra compañía. No estaba dispuesto a perder a tan buen guerrero sin algo de resistencia. Es cierto pero estoy dispuesto a ofrecerte un trato. Te escucho. Agnoruk dejó encima de la mesa una bolsa llena de monedas de oro algo que De Buc le encantaba era una buena manera de empezar. Mi parte por la recuperación de las joyas más algún ahorro que tenía guardado en compensación por dejar nuestro contrato en suspenso. ¿En suspenso? Acepto lo que he firmado pero ahora es imposible continuar aquí. Pero prometo regresar dentro de un tiempo, cuando yo lo solicite o me necesitéis para un trabajo importante. De Buc se acarició la barba, retener a alguien a disgusto siempre era una fuente de problemas, buscó en su archivador el contrato de Agnoruk, sacó una hoja en blanco, escribió un párrafo con rapidez. Luego le ofreció la hoja al semiorko para que la leyera antes de que ambos la firmaran, el semiorko leyó con detenimiento. Saber leer es algo importante en la vida de un mercenario. ¿Está correcto? Sí. Agnoruk y De Buc firmaron el anexo y después se dieron la mano. Ten mucha suerte semiorko, eres mucho mejor de lo que me habían contado. Igualmente De Buc, gracias por todo. De Buc estaba decepcionado, había encontrado el equipo perfecto y ahora después de una sola misión se desmantelaba, debería encontrar a otros mercenarios, no serían tan buenos pero la fama de su compañía haría que pagaran el doble por su trabajo. El cuartel estaba en silencio, Agnoruk bajaba lentamente por las escaleras con su mochila cargada y la espada colgada a su espalda. Había dejado un uniforme de la compañía en su aposentos. Vestía sus mugrientas y gastadas ropas negras. Se había quedado con las botas, eran demasiado buenas para desperdiciarlas, ahora se disponía a salir al alba. No pudo evitar recordar aquella mañana en la posada de mala muerte y cómo había rechazado salir por la puerta por ayudar a aquella prostituta, por esa decisión estaba aquí pero ahora sí que saldría por la puerta, nada lo detendría. El semiorko avanzaba lentamente, estaba paladeando el momento. Permanecer sería llevar una vida cómoda y repleta de fama y oro, pero ver a Arian todos los días con aras era algo que no podía soportar, así que era mejor irse. Agnoruk no estaba seguro de controlar sus sentimientos que podrían además volverse en su contra con celos, odio, envidia. Mejor tomar distancia, además que diablos no le podía ir peor que la última vez cuando había acabado condenado a muerte. Con estos pensamientos tan agradables bajaba lentamente las escaleras, hasta que notó el ruido de una puerta que se abría y unos pasos un poco acelerados que avanzaban hacia él. Agnoruk no quería mirar atrás, no quería. Agnoruk. Era la voz de Arian, el semiorko se paró en seco pero no giró la cabeza. Agnoruk, te vas sin despedirte. Por favor no te vayas. Quédate aquí con nosotros. La intuición de Agnoruk es que no debía detenerse pero lo hizo y se giró, allí estaba Arian con los ojos llenos de lágrimas. Debo irme, créeme es lo mejor para todos. No. Agnoruk se acercó y con un dedo limpió las lágrimas de la joven. No. Agnoruk. 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 ¡Suscríbete al canal!